Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias tanto a los asistentes que nos acompañan aquí hoy en persona como al numerosísimo público que nos está siguiendo hoy virtualmente. Suponen una enorme alegría para mí recibir en este Observatorio de la Lengua Española y las Culturas Hispánicas en los Estados Unidos, a Lola Pons, a quien sigo desde hace años tanto a través de sus libros como de sus interesantísimos artículos en la prensa y a quien hacía mucho tiempo que yo quería invitar a este Centro de Investigación del Instituto Cervantes en Harvard University. Así que es un placer para mí poder presentarles a Lola Pons Rodríguez, Catedrática en el Departamento de Lengua Española, Lingüística y Teoría de la Literatura de la Universidad de Sevilla, universidad en la que se licenció en Filología Hispánica y posteriormente se doctoró con una tesis titulada Edición y Estudio Lingüístico de Virtuosas y Claras Mujeres, 1446, de don Álvaro de Luna. No sé si he pronunciado bien lo de Mujeres o Mujeres. Lola ha centrado su investigación principalmente en el estudio histórico de procesos de elaboración lingüística del idioma, línea en la que ha abordado los rasgos morfológicos, rasgos sintácticos y discursivos que se asociaron con esa nueva lengua literaria y documental que estaba en formación en el siglo XV. Y así en esta línea tiene un libro que le recomiendo, La Lengua de Ayer, Manual Práctico de Historia del Español. Otra línea importante de investigación de Lola Pons es la variación lingüística, dialectal y multilingüe en la que se ha ocupado principalmente del español de Andalucía y del multilingüismo en entornos andaluces a través del estudio del paisaje lingüístico. Y quiero mencionar otro libro relacionado con esta línea que es El paisaje lingüístico de Sevilla, lenguas y variedades en el escenario urbano hispalense. Además, en relación con su investigación, Lola estudia lingüísticamente textos antiguos desde el siglo XV al siglo XIX y así dirige desde hace unos años unas conocidas jornadas en su universidad, la Universidad de Sevilla, las jornadas sobre edición de textos e historia de la lengua en las que se encuentran las disciplinas de la lingüística histórica y la crítica textual. En esta línea es donde ha marcado su charla de hoy de edición de textos que generosamente ha relacionado con el hispanismo estadounidense atendiendo a mi solicitud. Además, Lola hace unos años fundó el grupo de investigación Historia XV donde se han rescatado y estudiado textos del siglo XV y del primer siglo XVI. También fundó otro grupo, DOLEO, que estudia escritos de críticas, de quejas del español. Y durante unos años dirigió el curso de formación de profesores de español como segunda lengua que se organiza conjuntamente entre el Instituto Cervantes y la Universidad de Sevilla. Es además miembro de la Asociación de Historia de la Lengua Española, de comités científicos de prestigiosísimas revistas, del Observatorio Nebrija de la Lengua Española y hay que resaltar que como es una persona muy interesada en ampliar la visión que tiene la Sociedad de la Historia de la Lengua Española, colabora activamente, como muchos de ustedes sabrán, en actividades de divulgación científica y así ha escrito tres libros divulgativos, una lengua muy muy larga que les recomiendo encarecidamente, El Árbol de la Lengua y el Español es un Mundo y también colabora con importantes programas de televisión, de radio, escribe regularmente una columna para El País y para la ABC de Sevilla, dando a conocer como nadie la historia de la lengua española de una forma amena, rigurosa, independiente y muy interesante. No quiero terminar sin mencionar algunos de los numerosos premios y distinciones con los que ya cuenta Lola Pons, por ejemplo, el premio de investigación Archivo Hispalense que concede la Diputación de Sevilla o el premio de periodismo Ciudad Alcalá de Henares Manuel Azaña por su tribuna El Árbol de la Lengua del país o, por ejemplo, el XXV Premio Nacional de Periodismo, la medalla de oro de la ciudad de Sevilla, están muy orgullosos de ella, también es académica correspondiente de la Academia Panameña de la Lengua o ha sido premio figura del año de la Asociación Feria del Libro de Sevilla. Así que les dejo con una auténtica filóloga, una maravilla, espléndida historiadora de la lengua y una espléndida comunicadora. Muchísimas gracias Lola, es un placer tenerte aquí, una gran alegría. Muchísimas gracias a la directora del Observatorio Cervantes en Harvard por esta generosísima presentación. Muchísimas gracias a todos los que están aquí hoy, que han tenido, en fin, el detalle, la generosidad de dedicar un hueco en su agenda que es apretada y que hasta ahora, además, pues muchos estarán cansados de varias actividades para acompañarme. Y también muchísimas gracias a todos los que estáis conectados desde casa y estáis siguiendo esta charla por Zoom. La presentación de Marta muestra que el tópico de que los andaluces somos exagerados es un tópico porque ella no es andaluza y ha sido muy exagerada, pero bueno, espero responder en parte, aunque sea, a esas expectativas. Bien, bueno, en Historia XV, que es el proyecto que con sucesivas ediciones yo he dirigido, un proyecto de investigación, el ministerio, que dirijo desde hace años, en esta última fase del proyecto estamos dedicados a cartas, a cartas de los siglos XV y XVI, a cartas cortesanas, fundamentalmente. Y desde ese interés por las misivas, por las cartas, llegamos a una obra de la que les hablaré después, a partir de la cual yo llegué a cartas que tienen que ver con Estados Unidos. Y, bueno, pues sabiendo que en este observatorio son muy bien recibidas las aportaciones que tienen que ver con este país, bueno, pues está ahí ese título de Huellas Epistolares de Estados Unidos, que no sé si es el más coherente con el contenido de la charla, pero que verán que tiene alguna relación. Bien, voy a entrar ya en materia. ¿Está bien si me quedo aquí en esta posición? Bien. Bueno, esto es un material que supongo que los historiadores considerarán material histórico, pero que desde luego está en lo que sería la periferia del típico documento histórico que concebimos para reconstruir o para saber de un personaje. Es una página en línea, Daily JFK, que va contando, bueno, ven aquí a la derecha, siguiendo un calendario, qué pudo estar haciendo, qué hizo, según los documentos, John Fitzgerald Kennedy a lo largo de su vida. Y esto se reconstruye a partir de cuestiones de su diario o de otras aportaciones externas. Me he fijado en qué estaba haciendo, justamente en agosto de 1938, este personaje tan ligado al entorno desde el que yo estoy hablando ahora. Pues parece que, bueno, ya saben que él pasó un tiempo acompañando a su padre, hizo la típica gira por Europa mientras que su padre trabajaba en la Embajada de Estados Unidos en Londres. Y parece que ese verano pasaron un tiempo en Francia, en una villa francesa, y en ese momento estaban dejando ese veraneo en la villa. Como curiosidad, en algún sitio leí, pero tampoco estoy segura de si esto es verdad o no, que conoció ese verano a Marlène Dietrich en esa villa francesa. Bien, he elegido esa fecha, ese agosto de 1938, para que comparemos, para que veamos qué estaba pasando, pues por ejemplo, en la vida de John Fitzgerald Kennedy y qué estaba pasando en España mientras. Esta es una foto de los bombardeos que sufre Barcelona en 1938 por parte de la aviación legionaria italiana. Fueron en varios días sucesivos, en torno al ecuador del mes y después a final de mes. En ese contexto, en esta ciudad que está a punto de ser bombardeada, vamos a ver que alguien, en concreto esta persona, Tomás Navarro Tomás, escribe una carta. La figura de Tomás Navarro Tomás es una figura muy conocida, en muchos epistolarios aparece como TNT, Capicúa, en fin, un apelativo de distinto tipo. En España había tenido una importante relevancia en el Centro de Estudios Históricos, dirigido por Pidal, era el director del primer gran atlas lingüístico que se hace en España, que es el ala lingüístico de la Península Ibérica, el Archivo de la Palabra, director de la Nacional y en esta España en guerra, él por ejemplo es uno de los que asume ese proceso de cuidado y custodia de los tesoros del Prado. Pues bien, en esa Barcelona que está a punto de ser bombardeada, Tomás Navarro Tomás escribe esta carta. Mi querido amigo, recientemente, la voy a leer, si no les importa, no es demasiado larga, pero creo que es importante que la leamos al completo. Mi querido amigo, recientemente he tenido noticias de usted por mi amigo don José Bergamín, el cual ha traído los mejores recuerdos de las atenciones y simpatías con que usted le trató. No sabe usted cuánto me alegra saber la buena disposición de afecto y adhesión que en usted encuentran los asuntos de la República Española. Una persona que conoce nuestra historia y nuestro pueblo como usted los conoce y que posee además una conciencia limpiamente liberal y democrática, no podría ciertamente guardar otra actitud. Después de pasar unos meses en el extranjero, dice Navarro Tomás, he regresado en estos días a Barcelona. Continuamos sin interrupción nuestras actividades culturales. De este modo creemos colaborar en la afirmación de nuestra independencia y en la defensa de nuestra libertad. Nuestros soldados hacen sin duda una labor más eficaz que la nuestra. Los que nos dedicamos a trabajo de erudición y de ciencia sentimos nuestra inutilidad en circunstancias como las presentes. Ante la fuerza bruta de las potencias extranjeras que arruinan nuestras ciudades y devastan nuestros campos, sería necesario poder oponer medios de defensa igualmente violentos y capaces de destrucción. No leeré el resto de la carta, muestro, esta es la primera cuartilla, esta es la segunda. Bueno, pues termina diciendo, día a día la República ha ido reorganizando la vida española y forjando sus instrumentos defensivos, el espíritu de la gente ha adquirido cada vez un temple más firme y resistente, etc. Firma Tomás Navarro Tomás y luego, como ven, en letra manuscrita, acaba de aparecer el tercer número de la revista Madrid, órgano de la Casa de la Cultura, con extensa y variada colaboración. Algunos elementos de esta carta inédita llaman nuestra atención. Bueno, se habrán fijado en el Membrete, la Junta para la Ampliación de Estudios, bueno, el gran organismo, la JAE, que construye las relaciones intelectuales entre la Universidad Española y la ciencia extranjera en la primera etapa del siglo XX. La mención al escritor José Bergamín, la mención al tercer número de la revista Madrid, que fue el tercer y último número de esta revista, una revista que saca a la Casa de la Cultura durante la Guerra Civil, saca los dos primeros números en Valencia y este tercero en Barcelona, y es el último, y la mención a unos meses en el extranjero, que son los meses que Navarro Tomás había estado en la Unión Soviética, celebrando el vigésimo aniversario de la Revolución Soviética. Esta carta, como le he dicho, aparece en agosto, se firma en agosto del 38, en la espera del bombardeo. A principios del 39, Tomán Navarro Tomás, bueno, esta es una historia bastante conocida, abandona a España, es uno de los que, bueno, pues custodia, digamos, también la salida de Machado del país, exilia en Estados Unidos y su historia en Estados Unidos es bien conocida. Aquí pongo, también para los que estén en casa, una muestra de sus logros en este país, pues, todas las membresías que tuvo, todos los elementos, todos los méritos honorarios de que gozó y que incluso fue doctor honoris causa en una universidad, en un college americano. Bien, esta carta de Tomás Navarro Tomás, con la que yo comienzo mi alocución, está dirigida a el que ahí es nombrado como Ralph H. Keniston, que es la figura de la que hoy me voy a ocupar en mayor medida. Este Día Profesor Keniston, ese Highwa Keniston o incluso Día Kenny, es el que en diferentes cartas, hoy les mostraré una parte de ellas, no todas, este es el profesor del que les voy a hablar hoy, nacido en 1883 y fallecido en 1970. Un profesor que se formó, además, en la Universidad de Harvard. Esta conferencia forma parte de una línea de trabajos que yo empecé hace unos años, empecé casi un poco por azar, a trabajar con las cartas de Damaso Alonso a Luis Rosales y, bueno, pues, a partir de ahí llegaron otras publicaciones y, en concreto, las tres que ven marcadas en rojo son publicaciones que están en prensa o por salir este año y que tratan de Keniston. La primera aparecerá en el homenaje que le hacen a mi querido profesor José Gómez Asencio, que, bueno, que visitó esta casa y la segunda, 2023-B, es una reedición de un libro de Keniston del que les hablaré hoy, The Syntax of Castilian Prose. Bien, bueno, aquí hay una pequeña muestra en la que no me interesa detenerme, pero que quiero traer porque, como he hablado con alguien antes de entrar aquí, ya semana pasada en El País, publiqué una referencia sobre cartas que tenían que ver con el exilio y que tenían que ver con Estados Unidos y, bueno, esta es una carta que mencioné la semana pasada en ese medio español, pues, la carta que escribe Damaso Alonso a Luis Rosales desde Estados Unidos, donde dice, como pueden ver, estuve en Boston comiendo con Paquito y con Amado y con Claudio, el chico de Jorge, ¿no? Bueno, después sigue con más nombres para terminar diciendo, todo gente muy inteligente, no parábamos de hablar de España, qué pena Luis, ¿no? Las cartas, ayer también lo decíamos con el querido compañero Luis Girón, con Marta Mateo, que son muy adictivas, no paramos ahora de publicar epistolarios y a mí me interesa mucho también en la historia de la lengua todo lo que está un poco en la periferia, ¿no? Todo lo que no es típicamente, bueno, pues, discurso canónico y sacamos muchas cosas de ellas, también cosas lingüísticas. Las cartas de Kennington no son demasiadas, pero vienen de diferentes lugares, las que él escribe y las que él recibe, que no son demasiadas tampoco. Una de las que él recibe es esta que les he mostrado, de Tomás Navarro Tomás, algunas de las que él escribe están firmadas, por ejemplo, en España, en Valladolid, en un hotel sevillano, que bueno, que lo busqué, ya no existe ese hotel en Sevilla o en varios domicilios en los que él vivió en Estados Unidos. Muchas de las cartas que Kennington escribe y que están dirigidas, como veremos, a Antonio Rodríguez Moñino, se firman en España en los años 50 durante el disfrute de una beca Guggenheim que obtuvo Kennington. Bien, no me voy a detener, porque son datos enciclopédicos, en mostrarle cuál es el cursus honorum de Kennington. Sí creo que hay que subrayar algunas cuestiones que, como he dicho, pues se formó aquí en la Universidad de Harvard, que pasó por varias universidades en su recorrido profesional. Las más destacadas, en mi opinión, los 15 años que pasó en Chicago y los 11 años que pasó en Michigan, que fue donde se jubiló, donde, de hecho, en Michigan hay una Hawa Kennington Lecture que se convoca anualmente. Es jubilación posteriormente, jubilado su colaboración docente en diversas universidades, la beca Guggenheim y algunas cuestiones que quizás, al menos en este momento de la conferencia, nos parecen que están un poco fuera del curso de un filólogo, pero que es interesante mencionar. Pues, por ejemplo, el hecho de que Kennington dirigiera la primera gran encuesta nacional que se hace en Estados Unidos sobre 15 universidades, 28 disciplinas estudiadas en esas 15 universidades, para empezar a hacer listado, ranking, en fin, estudios de qué impacto tenían las universidades en la sociedad o de qué prestigio gozaban. Bien, este autor, este Hayward Kennington, cuya biografía, bueno, rastreada en Wikipedia nos aporta estos jalones, para los historiadores de la lengua, y me incluyo en ellos, es sobre todo el nombre con el que metonímicamente conocemos a este libro. Este es el Kennington. El Kennington es The Syntax of Castilian Prose, este volumen que sale en 1937 en la Universidad de Chicago. A la derecha he puesto una imagen del Kennington que yo tengo en casa, que es uno de estos libros que no es tan fácil tener en casa, y yo valoro mucho haberlo podido comprar en algún momento en el mercado de segunda mano a alguien que lo vendió llamado David Gold. El Kennington, hablando ahora así con ese artículo del libro, claro, no de la persona, el Kennington es una obra de referencia. Esto quiere decir, no es una de estas obras que podamos tener en la mesilla de la noche y leer un poquito todos los días antes de dormir. Bueno, no sé, hay gente para todo, ¿no? Pero no es ese tipo de obra, no es ese tipo de obra. Es una especie de enciclopedia, ahí pueden ver el índice, no del volumen completo, por cierto, ese índice, un índice que muestra un listado funcional de los componentes de sintasma nominal y sintasma verbal en español. Pues pueden ver que se describen los sustantivos, los demostrativos, los posesivos, los relativos, etcétera. Este libro es un gran volumen, es una obra enciclopédica, son 750 páginas, en la que se vacía la sintaxis de 10 obras del siglo XVI, que suman 10.000 palabras, más se utiliza un corpus adicional nada despreciable. El esqueleto, como pueden ver ahí, es claramente funcional morfosintáctico. Les he puesto aquí una muestra interna del libro. Como ven, no tiene particular cabida en el Keniston la explicación del comportamiento de los sintasmas, sino la taxonomía, la descripción de lo que vemos en la prosa castellana del siglo XVI y los ejemplos. Fíjense que en las páginas iniciales del libro se utiliza una cita de Juan de Valdés en la que se glorifica la capacidad de un ejemplo. Más autoridad tiene un ejemplo de estos antiguos que otro que yo pudiera componer. Ese es el carácter. Pues si quiero ver cómo se utiliza aquí y otro o quien quiera o tal, en el español XVI acudimos a Keniston. Hay nuevas síntesis históricas del español, obviamente, y sin duda alguna hoy podremos encontrar artículos monográficos sobre aquí y otro o sobre quien quiera de lo más exhaustivo. Pero la visión panorámica sigue siendo la de Keniston. Este libro, como digo, aparecido en 1937, fue bien recibido por la crítica. Bueno, después al final haré alguna mención a esto. Pero en fin, les traigo una muestra, también una carta, también inédita, firmada nada menos que nochebuena. El 24 de diciembre de 1937, Menéndez Pidal, aquí en Estados Unidos, en Colombia, donde estaba exiliado, saben que la guerra hace que él se desplace primero a Cuba y después está unos meses en Colombia. Pues Pidal recibe el libro de Keniston y le da las gracias, en buenos términos. Mi distinguido amigo y colega he recibido con gran estimación su libro, le doy las gracias muy cordiales por el envío y ven que a continuación valora muy positivamente este libro. Les felicito por la publicación de tan importante y necesario estudio. Y, tres líneas más abajo, más que felicitar a usted, hemos de felicitarnos cuando estudiamos la historia literaria del español, yo especialmente. En el segundo párrafo, incluso comenta algunas cuestiones que muestran que no solo ha, digamos, mirado por encima el volumen y despacha este agradecimiento como una mera nota protocolaria de gratitud, porque dice, da usted a las cuestiones tratadas un orden sencillo y cómodo. La forzosa limitación del material estudiado me parece acertada y metódica. Ojalá pudiésemos disponer de los otros estudios que usted anuncia. Esta es la carta que Pidal envía a Keniston en gratitud por la syntax of Castilian prose. ¿Se conocían Menéndez, Pidal y Keniston? Bueno, empezamos a navegar aquí un poco la hipótesis. Tenemos la constancia de una reseña que Keniston había publicado en 1927 sobre orígenes del español. Una reseña, como ven, absolutamente positiva. Llama a Pidal, el profesor más distinguido de la filología española. Bueno, la reseña es más extensa, obviamente. Aquí pongo solo una muestra. Y podemos hipotetizar que hay un conocimiento de ellos, pero ahora empezamos a viajar a materiales que vuelven a ser periféricos. En el periódico La Esfera, un periódico español, en 1914, Ramón Pérez de Ayala publica una reseña crítica sobre una novela que era La Bien Pagada, de José María Carretero. Y en esa reseña sobre esta novela, dice Pérez de Ayala, lo traigo arriba, porque está aquí, el profesor Keniston de la Universidad de Cornell, que fue la primera universidad en la que él comienza a dar clase una vez que se doctora, en un coloquio íntimo me hacía notar que la característica de la literatura española contemporánea es la obsesión del sexo y la deleitación excesiva entre los pormenores de las morfis. Es cierto. Bueno, esto que nos dice, bueno, pues nos dice esta conversación, no nos deja ver si esa conversación se produjo en España o en Estados Unidos, porque Pérez de Ayala había viajado a Estados Unidos, había estado ligado a la Hispanic Society. O sea, esa conversación se podía haber producido en ambos lugares. No tenemos, de momento por aquí, constancia de cuándo es el primer viaje de Keniston a España. Pero podemos apuntar a otras cuestiones. Verán, en esta diapositiva traigo una muestra de las aportaciones de Keniston en el ámbito de la literatura. Y antes de llegar a lo que marco en rojo y en azul, les quiero hacer una reseña. Como veremos en cada una de las diapositivas de este tipo, en que muestre que publica Keniston en el ámbito de la literatura o de la lengua o de la didáctica, Keniston fue sobre todo autor de libros. Esto es algo muy distinto a lo que ocurre en la actualidad, que estamos en el momento de la exaltación del paper. ¿Verdad? Keniston escribe sobre todo libros. Tiene artículos de literatura, ahí no están todos los que escribió, pero no escribió muchos más. Uno temprano sobre el Quijote, otro sobre Galdós y, en cambio, muy tempranamente ya aparece una edición suya de Boscan, una edición del Fuero de Guadalajara. La literatura española había sido su tema de tesis, había hecho su tesis sobre Garcilaso de la Vega e incluso también se ganó, se presentó y obtuvo el premio Dante con una investigación sobre, no recuerdo exactamente el título, bueno, la historia literaria de Dante en la literatura europea. Entonces, en principio, por su tesis y por sus primeras publicaciones, parece que estamos ante un investigador que trabaja devotamente sobre literatura española. Garcilaso, Quijote, Galdós, Boscan, pero fíjense el hiato que se produce entre la publicación del 24, Fuero de Guadalajara, y las posteriores, 64, 60, Memoria de Sancho Cota, Francisco de los Cobos, Alonso Enrique de Guzmán. En ese conjunto de publicaciones, destaco dos. En azul, el estudio literario de Kennington, que para mí es más importante, que es su reconstrucción de quién fue Francisco de los Cobos. Esta es la investigación que él hace durante su estancia en España con la beca a Guggenheim, que lo lleva a viajar a Simancas, a La Nacional, al Archivo de Indias, a Úbeda y Baeza, y después a Londres, rastreando todos los documentos que emite Francisco de los Cobos. Y señalo también, y ahora ya me detengo en eso, el Fuero de Guadalajara. Bueno, hablando del Fuero de Guadalajara, no puedo dejar de mencionar la presencia aquí en el público de Mónica Castillo-Yuc, profesora de la Universidad de La Usana y especialista en fueros, de la que también he aprendido mucho sobre qué significa este fuero en la historia de Kennington. Porque, claro, ¿cómo edita Kennington este fuero de Guadalajara? Bueno, él edita este fuero con una base textual, utilizando como códice base el manuscrito que de este fuero había en Cornell. Pero, y aquí empieza la intriga, compara ese texto con la versión de ese fuero que hay en el escorial. Y esto, obviamente, apunta a una presencia de Kennington en España para que pudiese cotejar lo que él traía de su manuscrito de la universidad en la que daba clase con lo que podía documentar en España. Claro, y aquí aparece otro elemento que para la historia me parece interesantísimo y con el que yo he disfrutado mucho haciendo este trabajo de investigación, que es el boletín de los alumnis de Harvard. Quedaría para muchas cuestiones que no tienen que ver con Kennington, sobre cómo la gente se pinta a sí mismo, qué describen como hitos de su carrera. Bueno, vamos a ver que desde 1914, en esos boletines de alumni, van a aparecer noticias de Kennington. No anualmente, pero sí de cuando en cuando, siempre precedida como clase de 1904. ¿Qué ha pasado con la clase de 1904? Para Kennington suelen ser descripciones medias de otra gente, pues no dicen absolutamente nada, más allá de que han tenido tres hijos o dos nietos o lo que sea. Kennington, en párrafos que ha escrito él en primera persona, nos explica en 1914 que se ha casado con Florence Robinson y que desde que se casó en 1911 hasta 1913 ha estado trabajando mucho y estudiando un poco. En parte tiene que ver con la profesión de su mujer, que era cantante de ópera y que pasó esos años audicionando y cantando por diferentes teatros europeos. En ese contexto es posible esa visita a España. Como ven, también señala que está a punto de incorporarse como profesor de lengua en Cornell, que ha sido instructor en lengua romance, etc. Ven arriba sus grados y la menciona su matrimonio con Florence Robinson, que será, como veremos después, su primera mujer. Este es el Kennington que pasó por Harvard en 1904 y a la derecha el Kennington que está en Chicago en el 29. En 1929, su aportación a este boletín de los alumni ya introduce algunas modificaciones. Fíjense arriba en su vida, que ya Kennington se ha divorciado y se ha vuelto a casar con Roberta Canel. De su primer matrimonio tiene ahí sus tres hijos mayores y explica que ha pasado esos años dando clases en Chicago, que también ha trabajado como bibliotecario, asesor de biblioteca también en la Hispanic Society. Bien, en este contexto, para alguien que dice en 1929, I've been teaching all these years, es lógico que podamos reconstruir también otra parte de su currículo académico, bibliográfico, que se dedica a materiales para la enseñanza. Esto también es bastante insólito en la universidad, al menos española actual, donde los materiales de enseñanza, los manuales, las guías didácticas no están muy bien valoradas como indicios de calidad. Pero, claro, nos trasladamos a la consolidación del español como lengua de los estudios en universidades estadounidenses, a la creación de la Asociación de Profesores de Español, a la institucionalización de un interés por el español, que hay especialistas que han trabajado sobre dignos, etc., pero que han evolucionado esos estudios, digamos, de la hispanofilia del XIX a una hispanística que se está profesionalizando, y estos alumnos de Keniston necesitan materiales. ¿Qué materiales? Empezamos por la parte de abajo de la diapositiva. Pues, por ejemplo, lecturas. Claro, las lecturas son traducciones de Blasco y Báñez, pues el gran autor tan leído en Estados Unidos. No los cuatro ginetes del apocalipsis, que yo creo que fue lo que tuvo más éxito de Blasco en Estados Unidos, pero bueno, sí traduce otras obras. La barraca, la maja desnuda, que traduce con un título un poco pacato, que es algo así como la mujer triunfante, si no me equivoco. Y no traduce, pero sí hace las introducciones de Prometeo, Luz de Domingo, etc. En el XVIII publica también una especie de edición de María de Jorge Isaacs, con glosarios, notas, introducción. Estas son las típicas lecturas de clase, lecturas graduadas, lecturas de clase para los alumnos. Y para los alumnos también, en la década de los 30, los manuales en los que Kennington participa, sobre todo como coautor. Un curso introductorio general, una guía que después amplía gracias a Harrison, o el volumen de Reading Spanish. También yo incluyo en ese ámbito materiales que no son para los alumnos, o al menos no para los alumnos de primeros cursos, pero quizás sí para sus propios compañeros de departamento, o para alumnos que quisieran realizar trabajos doctorales, que son las guías bibliográficas, los repositorios bibliográficos. 1920, la lista de trabajos para el estudio de la historia hispanoamericana, estudios que están divididos por países, y donde también se concibe Norteamérica como país hispanoamericano. Y 1927, también otro conjunto de referencias bibliográficas sobre lo que se ha publicado hasta ese momento en torno a lenguas y literaturas hispánicas. Son esos materiales de Kennington que uno busca en Google y en cualquier universidad estadounidense los hay por decenas y muestran que han sido muy usados y que han gozado de muchísimas ediciones. Bien, claro, al mismo tiempo que están apareciendo estos materiales y que Kennington dice que ha pasado los últimos años dando clases, también nos revela que está participando en otro ámbito fundamental para la consolidación del español como campo de investigación y de estudio en Estados Unidos. Fíjense cómo esto, bueno, la misma diapositiva de antes, la de 1929, va a señalar que en este momento es secretario de la Asociación de Estudios de Lenguas Modernas. Tuvo muchísimos cargos en ese sentido, en el ámbito de las asociaciones, yo aquí he elegido tres que son relevantes. Bueno, ya en Cornell él tuvo un cargo como decano de los undergraduates, pero fue decano en Michigan en una época fundamental en su carrera, presidió la Linguistic Society of America y presidió la MLA. Bueno, aparte de que también, como hemos visto anteriormente, tuvo una vinculación muy temprana con la Hispanic Society y fue también cargo honorario de esta sociedad. Esto es, no estamos ante un autor que esté dedicado exclusivamente a las clases y a la investigación. Tendría lo que hoy llamaríamos cargos administrativos, cargos institucionales. Pero claro, estoy hablando de un autor en cuyo listado bibliográfico hay estudios de lengua española, pero también, como veremos a continuación, estudios vinculados con esas asociaciones y la historia de esas asociaciones. Verán, los estudios de lengua española tienen claro, señalo ahí el más importante, el 37, The Syntax of a Castilian Prose, pero no es el único. De nuevo, muy pocos artículos, un artículo sobre el aspecto verbal en español, un artículo sobre fonología, otro que no he puesto ahí sobre codas de las comparativas, no he escribido muchos artículos, pero sí importantes libros. Singularmente dos, para mí, los más importantes ya mencionados, el Keniston y el de 1929, un estudio de frecuencia léxica del español, que después él reelabora en el 41 con un título diferente. Ese Spanish Idiom List es lo que hoy llamaríamos un estudio de disponibilidad léxica en el que aparecen, claro, las palabras más comunes del español, obtenidas a partir de encuestas y los refranes. Y esto tiene una vinculación con el asociacionismo, porque estos estudios, incluso la base de The Syntax of Castilian Prose, se hace con financiaciones, con subvenciones específicas que le da la MLA, para empezar a trabajar con encuestas la frecuencia léxica. Aquí aparecen como elementos separados entre sí, pero realmente, en los estudios de ocurrencia, Keniston va también a listar la frecuencia sintáctica del español actual, y ese es el esquema que aplica a su estudio de la sintaxis del siglo XVI. También, por último, su participación en uno de los primeros diccionarios que se hacen del español medieval. Bien, pero este autor, del que podemos poner bibliografía de literatura, de lengua, de didáctica, también tiene este artículo que es interesantísimo. We accept, perdón por la rata, our responsibility for professional leadership. Un artículo que realmente es la transcripción del discurso que él dio en 1952, en Boston, en la apertura del congreso, del seminario de la MLA. Y uno lee ese artículo... Perdón, estoy haciendo algo mal. Ah, bien. Uno lee ese artículo y no sé si con alegría o con tristeza comprueba que se podría haber firmado hoy. Porque, claro, ahí Keniston, no voy a leer todo, no les quiero cansar, reprende a sus colegas de asociación porque les dice, en una parte que no he incluido aquí, les dice, nosotros nacimos para ser una asociación que defendiese que además del latín y griego se enseñasen otras lenguas en las universidades americanas. Hemos hecho mucho por los estudiantes, pero ahora hemos preferido la ivory tower. Hemos preferido la torre de marfil a la clase o a la sociedad en la que nos incardinamos. Y en ese discurso, en la parte final, se pregunta, después de hacer una reflexión sobre cómo cambió Italia en el Renacimiento, qué papel tuvieron las universidades o los centros de estudio italianos en el Renacimiento, después de mencionar eso, Europa como referente dice, bueno, ¿quién en esta guerra ideológica en la que estamos, este es el año 52, quién tiene que estar al frente? Y va a empezar a ir a glosar, ¿no? No los científicos, no los científicos, no los científicos sociales, sino los humanistas, somos nosotros, dice Keniston, el historiador, el filósofo, el hombre de letras, etc., el humanista, el que tiene que liderar las dudas ideológicas de una sociedad como esta en la que nos encontramos. Y eso es, según él, una de las metas de los horizontes que tendría que tener esta asociación o que, según él, tenía incluso desde su constitución. Les quiero decir con esto que ese Keniston que uno busca en la Wikipedia y que aparece en todas esas publicaciones, es algo más que un científico. ¿Pero quién fue? Claro, uno pone esta pregunta y el público piensa, lo va a decir, no tengo respuesta para eso. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Podemos con materiales que no son los típicamente historiográficos acercarnos un poco más a Keniston. También de esos boletines de alumni, ahí traemos información de él. ¿Qué pasa con Keniston en la Primera Guerra Mundial? Pues va a contar que ha estado trabajando en el Foyer du Soldat, en la Valbonne, en Francia. Ahí tienen la foto de este campamento militar. Pero que durante un mes ha sido agregado militar en la Embajada de Roma y que incluso ha sido como public speaker en las calles de Italia para el Ministerio de Propaganda. No cuenta mucho más de eso, pero parece, por otras referencias secundarias, que lo que hacía realmente era como intentar explicar a la población que los soldados estadounidenses venían a hacer un buen servicio a Europa. ¿Y qué pasa con él en la Segunda Guerra Mundial? Pues en la Segunda Guerra Mundial, también por ese boletín de alumni del 49, él está en Buenos Aires y aunque no lo declara ahí, sabemos que también estuvo trabajando en la Embajada, en la Embajada estadounidense en Buenos Aires. ¿De acuerdo? Aquí tienen abajo, que se ve muy mal, pero no lo he podido tener de mayor calidad, un recorte del periódico argentino El Litoral, del año 43, donde vemos a Keniston en posición central, visitando el periódico y acompañado de dos directivos de ese periódico. También en esa misma declaración del boletín de alumni, dice que en el 48 estuvo en México on a mission for the Department of State. Bueno, no sabemos mucho más, pero nos seguimos preguntando quién es Keniston. En su segundo matrimonio, Keniston tuvo dos hijos, Kenneth, que ha sido profesor estadounidense, de hecho hay varios Keniston todavía trabajando en universidades estadounidenses, y Marjorie, que es esta señora que ven aquí y que es la menor de las hijas de Keniston, que además nació en el año 40 y se llevaba 11 años con su hermano mayor. Marjorie no tiene una, o sea, está en plenitud de facultades, pero no tiene obviamente la memoria de su padre de esa etapa que ella no vivió, porque nació en el año 40. Pero me pude entrevistar con ella, una persona absolutamente gentil y generosa, ella misma también ha sido historiadora en universidades estadounidenses, también tuvo la beca a Guggenheim, por cierto, y le pregunté qué papel tuvo su padre en esas dos guerras mundiales, porque es llamativo que en las dos ocasiones trabajara en embajadas, que hiciera misiones al Departamento de Estado. Y van a ver que no es muy conclusiva en su respuesta, pero va a mencionar un personaje que aparece nuevo aquí, que es Kenneth Vanderford. ¿Qué es Kenneth Vanderford? He was in and out when we were in Argentina, I vaguely remember him, but he was then working for United Fruit, the big fruit that they would get in the United States, and Papa was always sure he was flying for the United States, because he was sort of bopping around Latin America and turning up in a lot of places and whatever. And then my husband and me were in Spain then, and Dick and my husband and I took Papa back for a final trip to Spain when Papa was very elderly in 1965. And then we met Vanderford then. And Vanderford in the end, I think finished editing one of the projects that Papa had been working on at the end of his life. So Vanderford, I don't know if you know anything, he was a character, he was later obviously, but he looked like Ernest Hemingway. He was in the robe of Hermann Diaz, and he dressed very much, he presented himself in the persona of Hemingway. And I remember that we went to a restaurant with him on the cover of the Henry Hotel, he drove us, and this was in that matter too. And someone came in and said, oh, I feel like I'm in English. And he just did it. He smiled. And the prince said, may I have you say that you're... Bueno, la historia de Vanderford es interesante. Y bueno, pero claro, aquí hay otro componente, otro personaje del que no me voy a ocupar demasiado, pero que tiene que ver con la historia de Kennington, aparentemente, bueno, pues ligado profesionalmente a él, su discípulo, pero que pasa un tiempo en Argentina, pasa un tiempo en Venezuela y pasa casi 15 años en España, haciéndose pasar o no por Hemingway, yendo a muchas corridas de toros, etc., trabajando en empresas un poco tal, la fruta, el petróleo, pero claramente relacionado con Kennington. Esta es una carta que escribe Kennington a su colega Antonio Rodríguez Moñino. Y fíjense que menciona a Vanderford con, bueno, pues como se menciona a un amigo, a un colega, mi querido amigo, el amigo Vanderford, me había escrito que usted había estado indispuesto, etc., etc. O sea, así como parece claro, porque bueno, de esto sí que hay algún estudio, que Vanderford sí hizo funciones de información, al menos, al servicio de Estados Unidos, no parece que fuera así para el caso de Kennington, pero bueno, una nunca sabe. Hay partes de la entrevista de Marjorie que son muy interesantes, pero no tienen que ver con este asunto, pero bueno, es interesante cuál fue la posición tan valiente de Kennington cuando fue decano en la época del macartismo, cómo defendió a sus profesores de la lista negra, cómo lo llamaron el decano rojo, incluso, pero al mismo tiempo que ha recibido esa carta de Tomás Navarro Tomás, recuerden que hemos leído, donde dice claramente su apoyo al gobierno de España, él va a volver a España en los años 50 con la beca Guggenheim. Lo que muestro ahora son algunos fragmentos de cartas que Kennington dirige a Rodríguez Moñino. En los años 50, como he dicho, cuando está investigando en España para el libro de los Cobos, escribe a Madrid, sobre todo, mientras que él está en Sevilla o en Úbeda, lo que sea. La mayor parte del contenido de las cartas tiene que ver con comentar proyectos editoriales, proyectos bibliográficos, pero es interesante como en casi todas ellas Kennington, además de saludar y abrazar a su amigo, valora el tiempo tan agradable que ha pasado en Madrid cada vez que ha ido a la tertulia del Café León que dirigía Rodríguez Moñino. Mi vida aquí ha resultado bastante solitaria y será un gusto volver a las reuniones del Café León, que es el Café León. O, más tarde, saludos cordiales a todos los amigos de su tertulia, etc. O, espero llegar a Madrid el 27 de abril y cuanto antes me presentaré en el León. Constantemente están esas menciones en diferentes cartas a la tertulia a la que Kennington acudía en los años 50 cuando iba a Madrid. Usted no lo creerá, pero a pesar de mi silencio, no hay día en que no piense en usted y los amigos de Madrid en las tardes del Café León en ese ambiente de amistad. O, en el 57, diga a mis amigos del Café León que les agradezco sus saludos de Pascuas. Ese Café León que ha estado abierto, no lo he conocido, pero ha estado abierto creo que hasta los años 90, ha sido escenario de diferentes tertulias de todo tipo de ideología y, bueno, pues aquí tienen un pantallazo de Wikipedia donde ven que esa tertulia no era una tertulia, digamos, secreta ni de conciliábulos, era la tertulia que dirigía Moñino con invitados bastante repetidos. Ya ustedes, por su cuenta, lean el resto del artículo si tienen tiempo en casa para que vean cómo incluso desde la tertulia salió uno a torear un toro, en fin, todo así muy anecdótico y muy español. hay cartas de Keniston a su amigo Moñino en la que habla de otras personas, pues por ejemplo, aquí he estado tan ocupado en los meses pasados que no le he mandado mis augurios de Pascua, hace rato recibí una tarjeta del famoso Walter Cook, que aquí le sonará, pues también harvardiano, ayuda como historiador del arte a constituir los fondos del Fogg Museum, después historiador del arte en Nueva York y la última carta que extracto de las que le dirige Moñino a Keniston es esta del 58, donde me interesa este párrafo, dice Keniston, me habían invitado a asistir al tercer congreso de cooperación intelectual, pero contesté que no podía aceptar, todavía me queda un poco de decencia, a pesar de mi negativa parece que han incluido mi nombre entre los asistentes. Este es un congreso que convocó el Instituto de Cultura Hispánica, que en esa época estaba dirigido por Blas Piñar y que ese congreso en concreto, esa edición estaba dedicada a Carlos V, al Imperio Español, Carlos V como emperador, etcétera. Y como ven, Keniston rechaza formar parte de eso. Pero no tenemos ninguna declaración escrita, ninguna muestra documental que verifique qué tipo de apoyo pudo mostrar Keniston a la República Española, Navarro Tomás en esa época de guerra. O sea, esa carta que he presentado al principio es una carta aislada que no podemos nutrir con ningún documento. Preguntada por esto, la profesora McIntosh, la hija de Keniston, tampoco aportó mucha información, pero nos interesa sus suposiciones en ese sentido. En ese sentido. pero todo de eso está sucediendo sobre el cilio, lo que está sucediendo sobre el cilio, Bien. Bueno, hay más elementos de interés, no les quiero cansar, pero bueno, no me resisto a contarles algunas cuestiones más. Hemos visto estos fragmentos de cartas de Keniston a Rodríguez Moñino, saben que fue un importante intelectual español, catedrático de universidad, después depurado en la guerra civil y él no se exilió, Moñino no se exilió. Solo después de ser dos veces rechazado como miembro de la Real Academia Española, planeó y consiguió marcharse a Estados Unidos, planeó una búsqueda de puestos universitarios en Estados Unidos. Y ahí la ayuda de Keniston es fundamental. En esta carta, por ejemplo, Keniston le habla a Moñino de las convocatorias de la Fulbright que estaban recién establecidas. He sabido que se han extendido en España las provisiones de la Fulbright y le pregunta, y le dice, no sé quién es el presidente de la comisión, pero pregunto en la embajada. Moñino vendrá a Estados Unidos, será presidente de honor de la Asociación de Profesores de Español, profesor aquí. Y bueno, pues en su edad madura una carrera estadounidense muy interesante en la que sin duda Keniston fue un elemento propiciador. Pero ¿quién fue? Les extracto aquí dos de los obituarios que se escriben a la muerte de Keniston. El de Irving Leonard y el de Jacob Malkiel, que es un obituario ligeramente ácido en algunos fragmentos que veremos después. En sus obituarios, ambos autores, Leonard y Jacob Malkiel, destacan que tenía capacidades de liderazgo. Un interlocutor brillante, una gran capacidad de elocución, vibrante personalidad, capacidad física, su maña, knack, para la organización, su pragmatismo, su cortesía. Parece que hay un Keniston que con estas capacidades que le describen explica esas posiciones de liderazgo que tuvo en el asociacionismo universitario. En esas redes que lideró, en esas ayudas que parece que prestó en su papel como decano. Pero al mismo tiempo, ese es el Keniston que en esos boletines de alumnos se describe como una persona bastante anodina. Fíjense que en el 19 dice de él que no nota mucho sus cambios, que su niña tiene ya cinco años y que eso supone que él será cinco años más viejo. O en el 29 declara que no tiene hobbies y bueno, hace lo que puede con el tenis. I have no car, no radio, but I like my piano. Escribe poemas, pero nunca los publica. Es que le gusta cultivar su jardín, pero sus flores no son demasiado buenas. O en el 39, este me gusta mucho, gardening and collecting glass are my hobbies and my aversion, the telephone. No sabía lo que era el correo electrónico todavía. Ven que en sus descripciones no tenemos ese perfil de persona que ha ido con un megáfono por los municipios italianos durante la Segunda Guerra Mundial haciendo propaganda. No tenemos a esa persona a la que Tomás nos va a retomar le escribe en medio de un bombardeo en Barcelona. Seguramente nos están faltando muchos datos, por eso les decía antes, no sabemos del todo quién es Hayward Keniston. Pero tenemos un elemento que quizás no es el más personal, pero para mí lo define personalmente. Verán, antes hablábamos, y ya con esto estoy terminando, del Keniston, The Syntax of Castilian Prows. Ese volumen que yo tengo en casa, el que todos consultamos, etcétera, que además es el que vamos a reeditar ahora dentro del proyecto. Ese volumen aparece como volumen 2, pero es el primero que aparece en el año 37. Y aparece en el volumen 2 porque Keniston, en la propia introducción, dice que él planea hacer cuatro. Cuatro The Syntax of Castilian Prows. Una Edad Media, otro XVI, que es el que publica, otro Período Moderno y otro Período Contemporáneo. Pues seguramente el último basándose en esas listas de frecuencia. Pero la realidad es que solo salió uno. Recuerden que la carta de Pidal decía, estoy esperando con mucho agrado los volúmenes que puedan salir. Pero no salieron, solo salió el número 2. De esa obra aparecieron varias reseñas positivas. También, bueno, ahora les enseño esta carta, voy después de atrás. Pero también apareció una reseña absolutamente negativa. Esta que aparece en Language en 1938, debido a Leo Spitzer. Es una reseña de ocho páginas. Aquí solo les pongo el primer párrafo y el último. Son ocho páginas. Ocho páginas abigarradas de nombres, de ejemplos y de citas. Entonces, bueno, inevitablemente uno desarrolla un poco de empatía hacia el personaje que estudia. Y yo la he desarrollado hacia Kennington. Y a mí leer esta reseña, incluso en este momento, me resulta doloroso. Bueno, fíjense que en esta reseña Spitzer, sí, bueno, dice que admira a Kennington por el trabajo que ha relacionado. Pero que no hay ningún tipo de interés, señala el reseñista, porque el lector entienda cómo es la prosa española del siglo XVI. De hecho, cita esta frase de Kennington. Y él añade, bueno, es sabido que los que rechazan una filosofía tienen una. La filosofía de rechazar la filosofía. O sea, este señor es un positivista, parece que critica Kennington. Bueno, perdón, Spitzer. Spitzer va a criticar el hecho de que en el corpus no se utilice poesía. Va a criticar el método de obtención de frecuencias. Que, claro, eran frecuencias estadísticas, pero él señalaba que había algunas cifras sospechosamente altas o bajas. Que no se interpretase, claro, estamos hablando de Spitzer, de estilística, de alguien que cree que en los textos está, conforme a la idealística, el espíritu de los pueblos. Porque no se haya explicado que la A de complemento directo dice mucho de cómo conceptúan los españoles a las personas o a los entes animados. Critica muchísimos elementos. Y termina diciendo, vale, pues bueno, pues yo soy muy escéptico de cómo, desde un punto de vista estadístico, se puede estudiar la prosa y él sigue creyendo en cosas que hoy nos parecen absolutamente superadas. La creencia en el Geist, en los mitologemas, al menos como superadas para explicar absolutamente hechos lingüísticos. Creo que la única frase ligeramente piadosa de la reseña es la que está al final. Esa reseña, que está además publicada en Language, y como he dicho tiene ocho páginas, debió de tener un efecto en la comunidad intelectual inmediato. Esta es una carta de Helmut Hatzfeld a Rafael La Pesa, también inédita. Bueno, una carta que no tiene que ver con lo que estamos hablando aquí. Pero Hatzfeld está comentando la historia de la lengua de La Pesa y señala que parece, que considera usted muy importante la sintaxis de Cani, me parece un tesoro mucho más interesante que la compilación de Keniston. Esa compilación que nosotros hemos seguido usando, que fue inspiradora para el archivo gramatical de Salvador Fernández Ramírez, merecía, de repente, en el 51, estas menciones. Posiblemente es esto lo que hace que Keniston no publique el resto de los volúmenes. Pero él no contestó nunca a esta reseña. Tenemos un obituario que escribe Hall sobre Keniston, en el que sí menciona esa reseña, y dice que Keniston terminó hablando en buenos términos de Spitzer, hablando casi con caballerosidad de alguien que había hecho esa reseña tan cáutica sobre su obra magna. Pero aquí hay una referencia a una conversación personal con Keniston. Dice Hall que Keniston se sorprendía de que las stylistic extravaganzas de Spitzer hubiesen sido, finalmente, las victoriosas en el ámbito universitario estadounidense. Entonces, aquí hay otros elementos que tenemos que considerar, pero nos tenemos que alejar mucho más del cuadro. Tenemos que considerar la escuela de romanistas alemanes establecidos en Estados Unidos frente a una manera de hacer lengua y también literatura, pienso, por ejemplo, en su libro sobre los cobos, que empieza a ser ya una manera más inmanente, más descriptiva, más sistemática, que no cree la estilística, los hechos del espíritu, sino que describe lo que hay. No he señalado que Keniston también tuvo relación con Amado Alonso, que era un patrocinador también de la estilística en España, y que a Amado Alonso, a Anderson Inbert, bueno, de ellos hay referencia de que tuvieron bastante relación personal, e incluso en el caso de Anderson Inbert, de amistad. Bien, termino ya, esta es la última diapositiva que señalo, en la necrológica que publicó YM, que bueno, creo que es inconfundible, quién es, ¿no?, que es don Jacob Malkiel, en Romance Pyrology sobre Keniston. A esta necrológica pertenece uno de esos párrafos que le señalaba anteriormente, donde se señalaba que era, bueno, pues un gran líder, que hablaba muy bien, que era muy cortés, pero esa misma necrológica dice cosas que son interesantes y que yo creo que pueden dar pie a que pensemos, o que ahora hablemos en el debate. Por ejemplo, señala que esa comunidad de investigadores estadounidenses de la post-World War estaban atentos a una cierta objetividad, a una universal ideal of scholarship, pero que por otra parte estaban haciendo emerger un ideal de investigación más independiente, más inmanente, bueno, distinto del que se había desarrollado en Europa. Este Keniston, que en su época de Michigan, esos 15 años, parece que fue la persona del hispanismo universitario de referencia para el ámbito administrativo, ve, al menos en palabras de Malkiel, the gradual waning of his influence. Me refiero a la última frase. En este último párrafo, que no leo al completo, Malkiel señala que Keniston posiblemente se debió de arrepentir al final de su carrera de algunas decisiones bibliográficas que tomó y alude con eso a esa especie de hiato que hay de sus estudios iniciales sobre literatura a su reprise de esos estudios sobre literatura en su época de jubilado, con la beca Guggenheim. Entre su primera etapa y su etapa como jubilado están sus estudios de didáctica, sus manuales y sus libros sobre lingüística histórica y lengua española. Parece que Malkiel ve en Keniston alguien que tenía que haberse dedicado al estudio de la literatura. Por eso dice que en su época de jubilación termino con la última frase donde señala Malkiel que esa aparente decadencia del prestigio de Keniston, que yo creo que no es exactamente decadencia de su prestigio, porque no es desprestigio, sino quizás desatención, ausencia de citas, desuso de sus manuales, estamos más bien ante un fenómeno de postergación, no de persecución ni nada por el estilo. Y él señala que esa postergación, que esa ausencia de citas a Keniston son a striking human document and an eloquent page in the annals of America's modern language profession. Así que no sé muy bien quién es Keniston, pero bueno, como estamos en un observatorio, creo que estos son muchos documentos que al menos nos permiten, bueno, observar quién pudo ser. Muchas gracias. Muchísimas gracias Lola por esta presentación tan completa, tan precisa y tan fascinante, de tanta información que nos da y que lleva todavía a querer averiguar todavía más de Keniston y de las relaciones con el principio del hispanismo y con los exiliados. No sé si hay alguna pregunta entre el público. ¿Alguien se anima a hacer alguna pregunta? Bueno, una pregunta y un comentario. La pregunta muy sencilla que no llegaste a comentar sobre la obra que le dedica Garcilaso y cómo encaja dentro de la trayectoria que acabas de reconstruir, que imagino que hunde sus raíces en su disertación, pero que sale mucho después. Sale mucho después. Y entonces exactamente cómo, bueno, dónde figura dentro de esto. Y el comentario, lo que me llamó la atención, claro, la reseña de Spitzer se hace eco, quizás, de una preocupación distinta que irónicamente se daba con Menéndez Pidal, esta generación de filólogos pioneros que criticaban a la lingüística germánica decimonónica abocada al estudio de la lengua romance como repositorio de datos lingüísticos que están desgajados del estudio del acercamiento a la literatura. Irónicamente, Menéndez Pidal aprecia la obra de Keniston a pesar de que en su crítica, por ejemplo, de la generación de Major Loopke, de su propio maestro, son a los que estaban dirigidas las mismas puyas que Spitzer le dirige a Keniston, ¿no? De que lo requieren parte sencillamente dos proyectos distintos. Uno era las herramientas para el estudio concertado de la lingüística con una sensibilidad histórica y diacrónica como la que él hace en el Syntax of Castilian Language y otra era el aprovechamiento instrumental de la lingüística para cierto acercamiento a los textos literarios. Así que solo me llama la atención que lo que hace Spitzer es producir una crítica que se había dirigido ni siquiera a Keniston sino a la figura que provee en el telón de fondo para la incepción de la filología en español en los comienzos del siglo XX. El método de Keniston claro, Pidal tenía que saludarlo y felicitarlo inevitablemente porque el método de Keniston es muy pidalino. Keniston publica lo que Pidal no publica que son sus fichas. Quiero decir, Pidal o su equipo de colaboradores porque esto no es solo Pidal ni siquiera sobre todo Pidal despoja textos buscando lo que sea desde la ocurrencia de un nombre propio hasta la ocurrencia de la A como complemento directo hasta tal tipo de grafía y con eso construye un discurso que son los diferentes capítulos por ejemplo de lo que va a ser su inédita historia de la lengua. Keniston publica esa ficha lo que falta quizás ese discurso de hilazón pero esa ficha como tú dices esos repositorios son un material sin duda de interés claro, a partir de ahí lo que es muy difícil construir o reconstruir cuál es el espíritu de un pueblo claro, esa lista no permite eso no permite porque desprovee al lector de la hermenéutica que solo tiene el que ha leído la obra y respecto a Garcilaso si él saca dos volúmenes o sea, de su tesis salen dos volúmenes dos libros en el 25 y en el 26 uno es una edición de Garcilaso con una propuesta temática que ha sido bueno, ha sido muy revisada en los últimos años pero que fue valorada en su momento y otro un volumen que sería digamos hermenéutico de descripción de vida y obra de Garcilaso bueno, inevitablemente una vez cierto paralelismo entre ese caballero garcilasiano y el mismo recorriendo Europa con su mujer cantante de ópera Bueno, muchísimas gracias Lola por esta exposición tan iluminadora de la figura de Keniston a pesar de que tú hayas seguido preguntándote hasta el final quién era Keniston pero en todo caso bueno, yo misma que me he preguntado quién era Keniston y si había viajado a España antes de la edición de ese fuero de Guadalajara pues ahora conozco mucho mejor a Keniston así que te lo agradezco mucho y te quería felicitar también por lo que me parece que es un método pues intrépido que refleja la curiosidad enorme que tienes porque has ido a buscar una serie de fuentes que son pues habitualmente fuentes que los que hacemos historiografía lingüística no manejamos tanto ¿no? las cartas ese boletín esos boletines que hemos visto de los alumni de Harvard esa entrevista con con su hija ¿nos puedes contar un poco de dónde sacaste por ejemplo las cartas vienen de las cartas de Moñino a Keniston están en la RAE Moñino finalmente fue académico de la RAE curiosamente murió muy poco tiempo después de ser académico no recuerdo si fue dos años nada más académico y había tenido una historia con la academia complicada claro porque durante en dos ocasiones lo rechazaron como académico más un rechazo muy politizado hubo incluso una especie de prohibición por parte del régimen franquista de que lo aceptasen como académico etcétera pero bueno los materiales de Moñino y de María Bray su mujer que es una hispanista también fantástica están todos en la RAE entonces esas cartas no están digitalizadas a menos que uno pues bueno que fue lo que yo hice pues escribía la RAE y me la digitalizaron a petición mía y después los materiales y después los materiales de Kennington las cartas que él recibe no son muchas yo aquí he enseñado la de Tomás Navarro Tomás y la de Pidal hay alguna más de Sheville de Borghese que fue muy amigo suyo pero no llegan a diez cartas las que se conservan de las que él recibió y esas las he podido consultar gracias a que su familia que decía que Marjorie me las envió digitalizadas obviamente debió de recibir cientos de cartas porque bueno primero como como persona de un cargo administrativo relevante como decano como profesor y también por todos esos devenires personales agidas y venidas lo del tiempo en Europa pero no se conservaron yo pregunté a la familia y hay varias hipótesis al respecto obviamente el primer matrimonio respecto al segundo parece que una ruptura de los documentos de una etapa y otra pero tampoco de la segunda etapa se conservan demasiado algunas fotos y no mucho más no mucho más bueno es el tipo de materiales que si la familia lo poquito que tiene no depositan alguna algún archivo en alguna institución pues no sabemos qué va a pasar con ello bueno muchísimas se me oye se me oye muchísimas gracias quería volver a la pregunta sobre el método de trabajo y las fuentes en este caso la correspondencia sobre todo entre exiliados republicanos después de la segunda guerra de la guerra civil española y mi pregunta tiene que ver con el concepto espíritu del pueblo Geist que de alguna forma aparece en Pidal sobre todo cuando habla de las fuentes alemanas que se refieren al romancero como el repositorio justamente de ciertas esencias del pueblo español y como sabemos la obra de Pidal tuvo un gran impacto en muchos de los poetas cerrado en el 27 muchos de los cuales murieron o salieron al exilio durante y después de la guerra civil y es interesante como sabrás rastrear sobre todo en la correspondencia entre exiliados intelectuales que se quedaron en España los debates en torno a la posible continuidad de la cultura y la lengua española como claves de bóveda de lo que se entiende o lo que se entendía en aquel entonces por el espíritu del pueblo son debates evidentemente que tienen que ver con el desastre de la guerra civil y es especialmente interesante hablar de este asunto en referencia al exilio porque justamente el exilio es una de las experiencias que pone en entredicho la noción de espíritu del pueblo sobre todo en lo que se refería a la cultura y la lengua muchos exiliados republicanos por ejemplo en México inmediatamente se encontraron con que el uso de la lengua aunque en abstracto podrían tener cierta idea de esa variedad y esa enorme complejidad lingüística que no tenía que ver con la esencia de la cultura española en la práctica cuando llegaron allá se dieron cuenta de que no había forma de sostener la idea de espíritu del pueblo en referencia a la lengua española y a la cultura española y es interesante este debate porque como sabrás un gran estudio sobre la relación entre el exilio republicano y la continuidad de algunos intelectuales republicanos en España y no republicanos durante el franquismo es la resistencia silenciosa de Jordi Gracia que se basa en gran medida en un estudio de la correspondencia y parte de la preocupación de esa correspondencia es justamente la continuidad de la cultura española hasta el punto que al final del estudio de Jordi Gracia hay una cita a Muñoz Molina que cuando lee el discurso de entrada en la Academia de la Lengua menciona a Max Saub y dice que el retorno de los exiliados republicanos españoles sería un paso hacia la consecución de la plenitud de la cultura española que son palabras muy fuertes sobre todo después de décadas de exilio y de interrupción y debate en torno a la relación de la lengua española y la cultura española con el espíritu del pueblo español entonces me pregunto si perdón por hablar de la introducción pero me pregunto si en tu estudio de la correspondencia sobre todo por el lado de la lingüística que es realmente importante has encontrado referencias a este debate sobre la continuidad de o no de ese espíritu del pueblo español que evidentemente entró en crisis en la guerra civil bien en lo que se refiere a los materiales me estoy inventando un elogismo kenistoniano si se me permite absolutamente nada o sea las cartas que hay como he dicho de kenistonamoñino son cartas interesantes pero que yo he señalado aquí quizás los más interesantes son de debate o de discusiones bibliográficas de donde edito cobos o donde edito en las memorias de alonso enrique de guzmán no tienen disquisiciones personales por otra parte también yo creo que hay un elemento de prudencia en alguien que es estadounidense que tiene un cargo en la universidad americana que está escribiendo internamente dentro de España bueno la hija dice como recuerda que cuando en una de las etapas que él estuvo en España con la beca a Guggenheim llevó a Marjorie a pasar dos meses de verano a España y ella era una adolescente es interesante porque ella recuerda su impacto al ver una casa pobre porque decía que nunca había visto una casa pobre y que en España la llevaron a visitar a unos estudiantes y a una casa pobre y que recuerda estar en donde se alojasen y que el padre venía algunas veces muy tarde cuando estaban en Madrid y le preguntaba ¿a dónde has estado? en la tertulia de León con Moñino Moñino es una figura importante para esa familia junto con Roberto Pairo en Argentina digamos que de España a Argentina se llevan esas dos amistades he estado esta tarde en la tertulia de Moñino hay tanto hablar de literatura no, no, no hemos hablado de España o sea no hemos discutido de literatura y bueno que ahí donde está la tertulia Sánchez Ferlos y muchos otros que evidentemente yo creo que hay un elemento de prudencia que no hace que se refleje eso en las cartas para nosotros que hacemos ahora historia de la lengua desde el siglo XXI todas estas cuestiones del espíritu del pueblo no nos parecen desfasadas cuidado porque las conocemos o las respetamos no tanto por las primeras versiones de la estilística alemana sino por la propuesta que de esa estilística hace la pesa el artículo de forma lingüística interior de la pesa que sigue teniendo propuestas que son de interés pues por ejemplo aunque me pese dar la razón a Leo Spitzer cuando dice que la A más complemento directo no está bien tratada en el manual de Keniston bueno el manual está descrita donde te encuentras A más complemento directo en el siglo XVI pero claro es que A más complemento directo en el XVI se usa curiosamente más que ahora cuando debería ser un proceso linealmente contrario la gente decía cosas como visito a Valencia o veo a la ciudad hoy día veo Sevilla visito Valencia de ahí por ejemplo la pesa colige que hay una manera de entender las ciudades o algunas entidades que nosotros hoy vemos como absolutamente inanimadas y que en su tiempo se veían como animadas ese tipo de explicaciones que hoy digamos con un poquito de flexibilidad serían de semántica cognitiva a nosotros nos siguen interesando claro el inicio como tú bien decías es sacar de la poesía épica como somos los españoles frente a como somos los alemanes y eso es cierto que nos queda un poco lejos de todas maneras la forma de describir de Kennington era más de juicio descriptivo que de juicio interpretativo porque incluso el libro de los Cobos el libro de los Cobos es un volumen excepcional es un volumen también de 800 páginas una barbaridad que después se tradujo al español lo traduce el sobrino de Moñino al español y se sigue utilizando ahora o sea historiadores como Chueca Goitia lo siguen empleando como fuente pero dicen bueno aquí tenemos los documentos aquí están editados este es uno de esos libros que los historiadores llaman con un nombre muy bonito que son los itinerarios por donde va pasando Francisco de los Cobos pero tú interpretas quién es Francisco de los Cobos tú tienes que interpretar no por lo que te dice Kennington sino por lo que tú tienes que lucubrar ahí eso quizás pues a lo mejor es más estadounidense que europeo a lo mejor es una manera más inmanente de hacer ciencia a lo mejor es lo que se veía normal hacer en una época en la que el estructuralismo está triunfando y Bloomfield etcétera pero claro en Europa donde la filología ha sido y la romanística hasta hace poco un elemento bueno tú sabes que desde formación española es un elemento fundamental en otras instituciones eso se tenía que ver con reservas aún así yo insisto el Kennington no tanto su libro de listas de frecuencia obviamente no su edición de la barraca el Kennington era valorado dentro de la escuela filológica española nosotros lo hemos tenido como como libro que nuestros directores de tesis nos recomendaban usar y se sigue empleando y también nos dice muchas cosas sobre qué es qué es España en el siglo XX en Estados Unidos que es el siglo XVI porque si se fijan cuando echa la vista atrás pues el Garcilaso de la Vega Bob Khan un volumen completo para el XVI y otro volumen de 1600 a 1900 pues también nos dice muchas cosas de qué parte de nuestra periodización era más interesante pero sí agradezco que me decías hablando del exilio me pregunto este tipo de debates hablas de Estados Unidos hablas de la romanística europea y la alemana y la española pero me pregunto por ejemplo en el colegio de España luego el colegio de México el centro de estudios lingüísticos que siempre ha tenido mucho peso y también allá está el profesor bueno estaba en la UNAM pero luego también pasó por el Colmex a la torre que tiene una historia de la lengua y los debates que había entre muchos intelectuales republicanos españoles que estaban trabajando justamente allí historiadores también del arte pero también de historiadores en sentido lato como Moreno Villa también poeta me pregunto me pregunto qué tipo de debates habría entre esos exiliados justamente en el ámbito hispanohablante de América no tanto en Europa no tanto en Estados Unidos sino en Argentina en México en Colombia por supuesto en Venezuela es un ámbito enorme y me pregunto si la investigación epistolar arrojaría luz sobre ciertas posibles reconceptualizaciones de lo que se entiende igual no esencia del pueblo pero sí qué significa la relación entre la lengua española y la identidad española en un momento de crisis casi sin precedentes como fue la guerra civil y el franquismo para los exiliados que pasaron algunos de ellos toda la vida afuera y no volvieron iba por un poco la pregunta que es muy especulativa evidentemente pero es una pregunta yo creo que ahí como te decía en este núcleo no se encuentra pero claro están todas esas cartas de Américo Castro esa especie de historiomaquia que está construyendo Américo Castro contra Santiago Bornau las cartas de Marcel Batallón todas estas siguen en general tratan todas sobre qué interpretamos de cómo es Cervantes de cómo es España bueno yo no esta no la he publicado pero a ver por ejemplo recuerdo una carta una sola si no me equivoco de Américo Castro a Rosales a Luis Rosales donde le redacta un prólogo para un libro de Rosales bueno el prólogo podría ser para un libro de Rosales como para un libro tuyo o mío porque está digamos descontextualizado del libro y sí es una especie de defensa de qué entendemos por España y de cuál es el espíritu español y de cuál es la heterodoxia constitutiva de España que sigue siendo visible pese a los intentos de uniformización que ha habido secularmente bueno claramente ahí sí también pienso que el centro de estudios históricos que es tan triste ver la disolución es que la carta primera no solo es que se escriba de una Barcelona que se va a bombardear es que tiene un membrete de la JAE que de alguna manera también va a terminar siendo bombardeada intelectualmente hay recuerdo por ejemplo la figura de Montesinos que también es una figura interesantísima en su epistolario al que aplicando un término moderno cancelan que se diría hoy cancelan o sea los libros de Montesinos aparecen publicados en España siguen publicados en España sin mención a que él es el editor hay una edición del diálogo de la lengua de Montesinos que va a seguir publicando Austral en el año 20 y algo ese jefe montesino editor en el año 40 sin editor él lo llamaba muy gracioso lo llamaba el anónimo el anónimo de Austral yo soy anónimo de Austral entonces sí bueno de luego creo que estamos de acuerdo en que mirar los epistolarios no es solo saber la biografía de unos personajes o que estuvo aquí o allí o que hizo un itinerario como el que Kennington hizo sobre los Cobos es también saber mucho sobre su pensamiento pero bueno hay una parte que yo creo que es propia de cualquier reconstrucción historiográfica hay una parte que se pierde incluso hay una parte en la que como yo tuve esa sensación trabajando aquí hay una parte en la que te estás dando cuenta que deliberadamente se ha hecho porque se pierde información y eso claro es aún más emocionante a ti David para preguntas yo tenía una pregunta Lola si entendí bien en algunos de los materiales de Kennington que mencionaste al principio se concibe Norteamérica como país hispanamericano quería que confirmaras si lo oí bien y que si podías comentar un poco al respecto quizá tiene que ver con cosas que estamos comentando ahora eso es interesante porque es una obra temprana de los años 20 que es Epibiodicals una especie de listado bibliográfico no es otra cosa es un libro contundente pero es un listado bibliográfico de lo que se ha publicado sobre la historia hispanoamericana ordenado cronológicamente pero separado por zonas o sea hay una una página dedicada a Ecuador o de zonas de pensando en países ¿no? países constituidos en ese momento una zona en las Antillas y una zona en Estados Unidos ¿no? entonces en eso que es Periodicals on Hispano American History está incluido Estados Unidos el Estados Unidos es hispanoamericano claro no va a estar ahí la cuestión de la sucesión de presidentes estadounidenses pero sí la herencia española en Estados Unidos que es un asunto sobre que yo sepa que en esto nunca investigo todas estas listas de frecuencia etcétera las basaba fundamentalmente en literatura española prensa española y alguna novela hispanoamericana pero digamos que no es un autor ni en la época en la que la gente se pone a hacer encuestas o tienen informantes etcétera pero bueno sí es interesante él tuvo mucha relación con México en México en el Consejo en el Consejo Asesor Honorífico del Colegio de México para selección de no sé si decir graduados de alumnos que podían hacer los cursos de verano o sea el Colegio de México intenta en un momento dado reproducir los famosos cursos de verano de la institución libre de enseñanza del centro de estudio histórico pues cursos de lengua y literatura pensados para extranjeros el inicio de ese momento en que de repente todo el mundo se da cuenta que se puede hacer negocio con la enseñanza de español entonces el Colegio de México hace una especie de consejo asesor etcétera y llaman a Kennington y está allí unos meses de eso hay algunas cartas en el en el archivo de la residencia de estudiantes de Madrid y también en archivos mexicanos pero en la residencia de estudiantes se consultan todos también los de los archivos mexicanos y sí parece que tuvo esa relación con México que yo sepa no tiene una huella directa en su bibliografía pero sí que administrativamente parece que bueno que hizo esas misiones en países hispanoamericanos claramente Argentina y México son dos lugares que Kennington conoció aparece sobre todo aparece mucha prensa argentina en la época en la que está Amado Alonso después parece que hay un contacto entre ellos Marjorie recuerda a Amado Alonso en su casa y sobre todo a Anderson Invert como he dicho antes y México también ha respondido a mi segunda pregunta que es su relación con México y con Argentina Luis Girón quiere comentar una anécdota hay alguna cosa para ti ahora Luis que no se me olvida antes de que cortéis la grabación tengo aquí ahora te enseño mencionaste que la primera esposa de Kennington era cantante ¿estudiaba también en Harvard ella? no lo sé ella es de Nueva York o era de Nueva York solo lo pregunto por el dato que mencionaban que se casaron en Appleton Chapel no sé si conoces la Appleton Chapel es la capilla histórica que está en el trascoro de Memorial Church y que está asociada con el coro de la universidad o sea que me pregunto que quizás la había conocido porque era parte del coro y que le siguieran es un espacio que está asociado con uno de los ritos religiosos de esceleración continua más antiguo en el Harvard College que tienen siempre un servicio de 8 y 45 9 de la mañana acompañado por el coro me imagino que quizás ese es el vínculo por el cual se casaron en esa capilla es que me llamó la atención parece que yo era muy rica y cantante de ópera pero no sé más pues mira Luis he traído esto que no tiene nada que ver directamente con Keniston no sé si lo he puesto entero no bueno no lo he puesto entero vale pues es una carta de de William Berrien si no me equivoco en la que habla de su jubilación de de Harvard abandonaré esta villa y corte de Cambridge en el Charles pues hacía tiempito que renuncié a mi cátedra en la dulce Harvard después comenta obviamente las intrigas departamentales porque en eso no hay diferencia entre entre los dos continentes entre España y Europa diferentes intrigas departamentales y es una carta a la pesa porque la pesa va a venir a pasar una estancia a la conferencia aquí a Harvard y le habla de un puertorriqueño de Guillermo Rivera un puertorriqueño que permaneció en Harvard de 1905 cuando llegó de su tierra como Underworld in the College hasta mayo del año en curso cuando se jubiló etcétera bueno y esto aquí no lo he tratado pero lo pone por aquí que vaya lo destaca como una persona muy muy querida y muy admirada en Harvard así que un precedente tuyo como Luis bueno yo simplemente quería subrayar la modernidad de Keniston porque me parece algo muy importante cuando sabemos que la sintaxis es lo que hemos estudiado en último lugar los historiadores de la lengua y además no solamente ese nivel de la gramática es un nivel en el que él es pionero sino también en decidir que a pesar de lo que le reprocha Spitsa que él va a excluir los datos de poesía está muy bien hecho nosotros cuando hacemos hoy una investigación de este tipo además como él hizo de corpus y estadística es decir es lo que estamos haciendo hoy realmente y cuando hacemos algo así no se nos ocurre meter poesía es decir que realmente lo estaba haciendo de manera muy bien orientada y es extremadamente moderno en ese sentido bueno pues le hacía muchas gracias como he dicho ya he empatizado con él y es casi como si elogías a alguien de la familia bueno pues muchísimas gracias Lola por traernos a esta figura que no solo es tan moderna como acabamos de oír sino que parece que ha sido que fue importantísima la consolidación del estudio del español en Estados Unidos muchísimas gracias por presentarnos estos datos tan relevantes y de esta forma como tú sabes hacerlo gracias de verdad gracias a vosotros y a los de casa y muchas gracias a los que nos ya se ha parado ¿no? ah bueno quería saludar a los que nos han seguido por Zoom muchísimas gracias por su presencia y les esperamos en otro evento gracias gracias